Si has mandado una historia a nuestro correo y no la has escuchado publicada, quiero que sepas que de pronto hay que escoger al azar entre cientos de buenas experiencias que ustedes nos han compartido. No te desesperes, el próximo o próxima podría ser tú. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. El censo en México se realiza cada 10 años. Si vives aquí, a inicios de 2020 seguramente le abriste la puerta a alguno de mis compañeros. Semanas antes de que la pandemia suspendiera el censo, miles de voluntarios salimos a recorrer las localidades del país, levantaríamos infinidad de datos referentes a las calles, a la cartografía, a la numeración, a la descripción del entorno como primera fase. En la segunda fase tocamos las puertas para encuestar a las familias. Para el día viernes 6 de marzo ya habíamos recorrido demasiadas calles de las colonias a las que mi equipo y yo habíamos ido comisionados. Estábamos trabajando el norte de la Ciudad de México. En esos días llegamos a una colonia que está algo cerca de la Basílica de Guadalupe. Es un lugar con casas muy grandes, amplios patios, construcciones muy viejas, de un evidente valor histórico. Ahí abundan las privadas, los comercios y unos cuantos edificios medianos de departamentos que ya tienen sus años. Era tarde cuando tocamos el timbre de una casona que era casi el centro de una cerrada. Presioné dos o tres veces el botón porque no se alcanzaba a escuchar que algo sonara al interior de la vivienda. Había un patio con árboles pero del interior no se veía lo suficiente porque la propiedad estaba delimitada con altos muros completamente tapeados con enredaderas. Aunque se veía un poco descuidada, no parecía ser una casa deshabitada. Se escucharon voces, alguien gritaba a la lejanía. Tocamos una vez más el timbre. El interfón se encendió luego de esto. La voz que salía del aparato se oía entrecortada, por lo que después de intentar comunicarme con la otra persona sin saber si me habían escuchado correctamente, grité acercándome lo más posible a la puerta. Les dije que éramos los encuestadores. Se hizo silencio en el interfón e inmediatamente se abrieron las puertas. Un mecanismo electrónico tronó cerca del cerrojo y se mantuvo zumbando hasta que cerramos la puerta atrás de nosotros. Nos acostumbramos a realizar el cuestionario de pie a la entrada de cada casa que visitábamos. Eran pocas las personas que nos invitaban a pasar y estaba bien así, ya que perdíamos menos tiempo. No recuerdo bien si era una tarde nublada o si era más tarde de lo que debería. La cosa es que cuando cruzamos el patio lo hicimos por un camino de piedra que iba entre altos árboles que oscurecían todo. Encontramos la puerta de la casa abierta. Antes de entrar golpeamos la madera, empujamos, nos asomamos un poco. Ahí dentro había una oscura sala, las cortinas estaban completamente abiertas, eran amplios ventanales por los que debería entrar mucha luz, en caso de que no hubiera tanta vegetación crecida obstruyendo. Las luces estaban apagadas pero tenía lógica, justo era la hora en que comenzaba a desaparecer la claridad en el cielo. Ahí en uno de los sillones había una mujer dándonos la espalda. Había notado nuestra presencia pero esperó hasta que nos acercamos para invitarnos a sentar. Era una mujer bastante mayor. Su bastón estaba recargado sobre una mesita en la que reposaba una lámpara. Mi compañera se agachó a presionar el botón para encenderla pero casi inmediatamente vio que estaba desconectada. Con lo poco que se veía no pudo encontrar un contacto en la pared para enchufarla. Encima de nosotros en la planta alta se oía que alguien caminaba sobre los pisos de madera. Mi compañera se sentó y yo me levanté. Mis ojos se habían acostumbrado a la poca iluminación y buscaban el apagador. Me sabía las preguntas de memoria pero aún así necesitaba algo de ayuda para marcar el cuestionario debidamente. Le pedimos a la señora que nos dijera dónde estaba el switch para encender las lámparas que colgaban del techo. Pero en ambas ocasiones ignoró nuestra pregunta. Esperamos uno o dos minutos a que alguien bajara del primer piso. La señora frente a nosotros se veía cansada e indispuesta a responder nuestro cuestionario. En voz baja nos pusimos de acuerdo para salir de la casa si no ocurría nada relevante en los siguientes momentos. Mi compañera caminó hacia las escaleras y dio un grito repitiendo lo que habíamos tratado de comunicar por el interfón. Que éramos encuestadores y que estábamos en su casa para hacer unas cuantas preguntas. Momentos después, alguien nos respondió. La voz de una mujer salió de alguna parte de la planta alta. Nos pidió que la esperáramos un poco más. Solo entonces volvimos a la sala, intranquilos por estar perdiendo el tiempo y preocupados porque en cualquier momento la tarde moriría y la noche nos haría quedar totalmente oscurecidos dentro de una casa que a cada minuto se hacía más tétrica. En ese preciso instante el último brillo existente se apagó en la ventana. Gracias. Prendí la luz de mi celular con la que al inicio iluminé mi tabla y un cuestionario en blanco. levanté un poco el aparato para que la anciana frente a nosotros también viera un poco de claridad. Aunque no la apunté directamente con el led de mi teléfono, la vi incomodarse con la luz, cubrirse los ojos con uno de sus brazos. Apagué la luz por un momento cuando escuché que alguien venía bajando las escaleras. No quise apuntar en esa dirección, pero ya estaba esperando a que se prendieran cuando menos una de las tantas lámparas que habíamos visto al entrar a la casa. Afuera, ni el patio estaba iluminado y del alumbrado de las calles no provenía ni un solo destello o rayo. Los pasos que bajaban las escaleras de madera se detuvieron en donde yo calculé que faltaban pocos peldaños para el piso de la planta baja. Arriba se seguían escuchando pisadas. Alguien que caminaba en un mismo sitio, que iba de un lado a otro dando pasos fuertes. Ese o esa que bajó cambió de dirección, se arrepintió de sus pasos y volvió a subir a la planta alta, pero antes de que le escuchara llegar al final de las escaleras, le pedí que no se encendiera la luz. Solo se prendieron las escaleras, lo cual era suficiente para vernos las caras en la sala, aunque no para hacer notas en la tabla, pero esperaríamos más, solo un poco más. Miré en dirección de donde estaba la anciana, pero no la vi. Ni siquiera estaba el bastón recargado en la mesa. Me sentí confundido y sinceramente un poco asustado. La vibra que nos rodeaba, la energía que exudaba la casa no era precisamente buena, tranquila o de paz. Mi compañera permanecía callada en la oscuridad. Definitivamente vio algo raro, pero no pudo decir nada. No se atrevió. Giré la mirada más hacia la izquierda, buscando el rostro de mi compañera. Hasta entonces, encontré a la señora. Se había sentado entre nosotros dos. El bastón estaba recargado en una de mis piernas, pero yo no lo sentí sino hasta que me di cuenta de que la anciana estaba a escasos centímetros de mí. En sus manos tenía una almohada pequeña. No se veía bien por la poca luz del candil que bajaba de lo alto sobre los escalones de madera, pero parecía estar manchada, sucia, vieja. La señora miró a mi compañera, luego me miró a mí. Le puso el cojín en las piernas a ella y le señaló un punto en la alfombra que yacía bajo un pesado piano que decoraba el centro de la casa. Ambos miramos en esa dirección, escuchamos que la anciana se levantó de su sitio y también la escuchamos decirnos, quédense a dormir. Después de eso, se escuchó una risita. La señora tomó el bastón y caminó hacia la ventana, nos dio la espalda, se quedó callada y no se movió más. Mi compañera sintió compasión porque ella misma tiene una tía que sufre de demencia. Es por esto que ella tiene un tacto más delicado hacia con la gente. Antes de que pronunciara una palabra, nuevamente escuchamos los pasos en las escaleras. Esta vez, gracias al candil, pudimos ver a una mujer adulta bajando lentamente. Llegó a la planta baja y caminó en nuestra dirección. Al pasar de una pieza a otra, se acercó a la pared, corrió un pequeño telón que tapaba el apagador y entonces encendió la luz. Miramos por un instante que las cortinas cerradas de la ventana que teníamos más cerca, se sacudieron y siguieron moviéndose por un breve momento. La anciana ya no estaba con nosotros. Parecía que se había escondido tras los largos pliegos de terciopelo rojo que bajaban desde lo alto del ventanal, pero no, ahí no había nadie. Yo estaba asustado, mi compañera, un poco confundida. Nos invitaron a sentarnos después de que nos pusimos de pie porque no entendimos lo que pasó en ese momento. La señora que había bajado del segundo piso nos dijo, ¿Qué tienen? ¿Vieron algo? Mi compañera se adelantó a describir a la persona que había estado con nosotros desde que entramos a la casona. ¿Creen en fantasmas? Preguntó la dueña de la casa. Le dijimos que desapareció ante nuestros ojos. La anciana no estaba por ningún lado. No ha estado en esa casa por más de 30 años, según nos contó la señora. Esta casa es la que tiene vida, la que enciende y apaga las luces a voluntad. La señora dice que así ha sido desde que ella tiene conciencia, desde que ella tiene recuerdos de que esa residencia le perteneció a sus padres. En los patios veía a niñas jugando, niñas que no murieron ahí, pero que corrían y se escondían entre los árboles, porque algún día lo hicieron así. Porque la casa las vio no se quedó a hacerlo. Infinidad de cosas ocurren en los pasillos, en las recámaras. Las personas que viven o vivieron ahí se tuvieron que acostumbrar a lo que la casa quería mostrarles. Sucede tantas veces que se te quita el miedo. Antes de retirarnos nos preguntó dónde habíamos visto a la abuela. Le señalamos dos puntos en sillones distintos en la sala. Ahí dije apuntando hacia el sillón donde ella estaba sentada. Y aquí dije al mirar el espacio que había entre mi compañera y yo. La señora exhaló un fuerte suspiro y posteriormente señaló hacia una alfombra al centro de la casa. Ahí murió mi abuela hace 30 años. La encontraron en bata de dormir y con la cabeza recargada en una pequeña almohada vieja. Nuestra tarea había terminado en ese sitio. Nos levantamos, caminamos hacia la puerta. La señora caminó tras de nosotros. Nos dijo que nos acompañaría porque el mecanismo para abrir la puerta remotamente no servía por el momento. Fue entonces que nos dijo que sí había oído cuando tocamos el timbre y cuando gritamos, pero que no abrió ni tenía intenciones de abrir. Estaba ocupada en el segundo piso cuando nos escuchó dentro. No lo pensó y bajó entonces a atendernos, pero no fue ella quien nos abrió. Nos quedamos en la entrada mirándonos a los ojos, pensando en lo que pudo haber pasado. Seguro la misma casa nos abrió las puertas. Como dice la señora, no son los habitantes que han muerto ahí. Según ella, los fantasmas no existen. Dice que lo que vimos es la memoria que le perdura a la casa. Entonces, fue la casa y no la anciana la que nos invitó a quedarnos a dormir. Nos gustan las historias de terror, pero no nos gusta vivirlas. Salimos de la casa y no podíamos dejar de hablar de lo mismo. Estábamos tan asombrados y maravillados como asustados, confundidos y aterrorizados. Antes de despedirnos por ese día, Claudia me dijo al mismo tiempo lo mismo que yo le dije a ella. Cuando menos, ya tenemos una historia de fantasmas para contar. Mandamos un saludo fuerte a Claudia y a Jorge, quienes escucharán ansiosos la transmisión de una historia que mandaron hace unos cuantos meses. También queremos agradecer a todas y a todos los que nos escucharon hasta el final. Si llegaste hasta este punto, coloca un like y déjanos en los comentarios tu opinión. Antes, ¿habías escuchado alguna historia parecida? ¿Nos la quieres contar? Te dejo nuestro correo electrónico en la descripción. También te comparto nuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.